Es una canción que se llama... La mitad del mar se llama esta canción. Es la historia de un amor mitológico que inventé. La mitad del cuerpo de hermosa. Mira hermosa, sirena, su amor de la. Lleva sus aguas para en su cuerpo sentir añadado. Sentir soñorado, soñorado de los hermanos. Pero un día él despertó sin insultar. Y la sirena quedó perdida en su mano. Y su corazón latía frío. Como sumergido en una gurú. Desde el siglo cambiando, un cuerpo sin insultar. Como un día él despertó. Y su sed año en el mar. Ella se ha acercado. Y ya no vuelve a morir. No puede nadar, pero aprieta el desconcierto de cosa sirena se va. Pero un día él despertó sin suidad y la sirena quedó perdida en su luz. Y su corazón latió frío como sumergido en un agudo. Y su corazón latió frío como sumergido en un agudo. Y su corazón latió frío como sumergido en un agudo. ¡Ahora más! ¡Ahora más!